Quintana Roo requiere de infraestructura turística para brindar mayores servicios a los visitantes, sin embargo, esta debe ser realizada por la mano de obra local para que la derrama económica se quede en la entidad, lo que generaría grandes beneficios en materia de empleos y flujo monetario, aseguró Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, UNAI. El gobierno federal libera los recursos para que los estados y específicamente Quintana Roo tengan recursos de esa parte. El tema de infraestructura, no solamente en Quintana Roo, en todo el país, ha estado limitada. El representante de la UNAI dio a conocer que en fechas próximas llevará a cabo el segundo foro temático en la capital del estado, el cual tocará temas relacionados con el futuro de la infraestructura en Quintana Roo, específicamente en la industria turística, donde además se pedirá que el gobierno federal invierta en infraestructura y libera los recursos principalmente para el estado de Quintana Roo, que se encuentra castigado. El día 5 de marzo vamos a tener aquí un foro muy importante en la CEMIC sobre el futuro de la infraestructura en Quintana Roo, pero principalmente ligado a la industria de la construcción. Ustedes saben que la industria de la construcción, por razones en esta administración, ha estado limitada. Dijo que la falta en inversión pública ha generado una parálisis económica, lo cual también ha sido manifestado por Diego Cortés Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Capítulo Quintana Roo, quien ha mencionado que los recientes recursos que se han administrado del gobierno federal se le han asignado a empresas foráneas que no están cumpliendo con la normatividad vigente y que han incumplido con las obras en tiempo y forma. Para Notivision, José Palma.